Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Te doy gracias Señor de todo corazón proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel capítulo 18 Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl al son alegre de panderos y sonajas. Y cantaban a coro esta copla, Saúl mató a mil, David a diez mil. A Saúl le sentó mal aquella copla y comentó enfurecido, «Diez mil a David y a mí mil, ya solo le falta ser rey». A partir de aquel día, Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó, «Mi padre Saúl te busca para matarte, estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estás. Le hablaré de ti, y si saco algo en limpio te lo comunicaré». Así pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. «Que el rey no ofenda a su siervo David, él no te ha ofendido, lo que él hace es en tu provecho». Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar, derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró, «Vive Dios, no morirá». Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó a donde Saúl, y David siguió viviendo en el palacio como antes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La palabra de Dios hoy nos muestra cómo, en el ser humano, hay un orgullo, hay una vanidad, hay un deseo de ser los primeros. Saúl era el rey, y quería ser el primero. Le ofendió la copla que le cantaron las muchachas en los pueblos de Israel cuando iban regresando victoriosos. Le disgustó que le dieran más crédito y más puntos a David que a él mismo como rey. Y por eso, en el corazón del rey Saúl empieza un odio de muerte, quiere quitarle la vida a David. Son celos, son celos de liderazgo, son celos políticos, son celos de quién es el primero aquí entre nosotros. Eso puede pasar en una empresa, eso puede pasar en un equipo de fútbol, eso puede pasar en un barrio, eso puede pasar en una vereda, en cualquier parte. Eso de compararse, eso de escuchar a las demás personas para saber cuál de los dos es más importante hace daño, porque crea una especie de vanidad, de rivalidad, de odio y de celos. Aparece la persona de Jonatán. Jonatán es hijo de Saúl, pero aprecia mucho a David. Y es importante que entra como mediador, entra a crear un clima de fraternidad y permite que su papá, el rey Saúl, no se manche con sangre las manos. Necesitamos hombres y mujeres que sean mediadores de paz, que sean constructores de paz, que puedan reconstruir las relaciones entre personas, que eviten la muerte de inocentes. Esto lo hizo Jonatán. Pero durante estos días seguiremos viendo el primer libro de Samuel, cómo se va desarrollando la vida, tanto del rey Saúl como de David el guerrero, y también cómo aparece la figura de Jonatán. Salmo 55 Misericordia, Dios mío, que me hostigan y me atacan, me acosan todo el día, todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que tú eres mi Dios. En el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo, ¿qué podrá hacerme un hombre? Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3 En aquel tiempo se retiró Jesús con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de la cercanía de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que tuvieran preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo, se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está en la orilla del lago de Galilea. Allí se encuentra con trabajadores, con pescadores. Es un lugar de movimiento, el lago de Galilea, es un lugar de trabajo. Pero las personas ya están conociendo a Jesús, ya están fascinadas por la persona de Jesús. Acude mucha gente. Y dice el evangelista Marcos en este capítulo 3, que vienen de distintas regiones, de Judea, de Jerusalén, que es la capital, de Idumea, de Transjordania, y hasta de una región que no es de Israel, Tiro y Sidón, es decir, de una parte de paganos, como llamaban en el tiempo de Jesús a estas regiones. ¿Por qué buscan a Jesús? Lo buscan porque se están enterando de las cosas que realiza. Ni siquiera están escuchando todavía la palabra. Están viendo los signos, están viendo lo que él realiza, están viendo cómo vive y eso los está trayendo. ¿Y qué quiere la gente de Jesús? Quiere tocarlo primero que todo. Quiere tocarlo y quiere curarse de las enfermedades. O sea, la fama de Jesús está corriendo. Ha llegado el amor misericordioso. Ha llegado el Espíritu poderoso, que es capaz de expulsar a los espíritus inmundos. Es el Hijo de Dios. Ellos todavía no lo saben. Y así como se vivió este momento del capítulo 3, se viven muchos momentos, muchos días, muchas semanas de la vida de Jesús. Jesús acude mucha gente a él de distintos lugares. Quieren tocarlo, se enteran de las cosas que hace, están fascinados, están maravillados y hasta los espíritus inmundos le obedecen. Usted y yo vamos buscando a Jesús. Usted y yo vamos madurando poco a poco y vamos avanzando. Vamos creciendo. Llegará el día en que no solamente queremos tocarlo, sino que queremos estar todo el tiempo con él. Queremos oírlo todo el tiempo a él. Queremos sentir su amor y su presencia y nos sentiremos muy seguros de que en nuestra vida el Maestro ha tomado el puesto central en nuestro corazón. Que el Señor nos permita ir creciendo, ir madurando en nuestra fe, ir buscando no solamente lo que Jesús hace, sino la persona maravillosa del Hijo de Dios, el rostro misericordioso de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios